El día viernes 16 de septiembre se dio inicio a las festividades de fiestas patrias con la inauguración de ramadas por parte de la primera autoridad Don Luis Alberto Muñoz Pérez, quien fue acompañado por el diputado de la república Fuad Chaín, quien con un pie de cueca dieron el vamos a estas fiestas en Perquenco, en el sector estadio. Bueno, esperamos que realmente les haya gustado la ramada y que, bueno, en realidad que toda la gente lo pase bien. Nosotros pusimos todo el esfuerzo en que el local quedara bonito, bien adornado, con música en vivo y esperamos que toda la gente disfrute estas fiestas patrias de 2011. Esta fonda tenemos, lo mejor es el ambiente que acá, somos puros amigos, tenemos vino, tenemos ron, pisco, chicha, bebidas, tenemos todo y la amistad, lo mejor la amistad que hay en este momento acá, que estamos todos unidos acá haciendo esta ramada. ¿Esta es la mejor fonda de Perquenco? Se podría decir que es la mejor fonda de Perquenco. ¿A qué le recomendamos esta fonda? A toda la gente que venga acá, en este momento que venga acá a compartir con nosotros, a acompañarnos, perdón. ¿Qué música se va a escuchar acá? Todo tipo de música. ¿Precio? Precio. Cueca, los precios, estamos ahí, estamos todos viendo los precios ahora en este momento recién, así que ahí estamos, como podríamos estar ahí. ¿Qué tenemos en la galería para hacerle al público? Bueno, el cariño, lo mejor, el cariño que tenemos acá, el cariño para atenderlos bien y harta música nomás, así que vengan para acá, acá los esperamos, con hartas ganas, con hartas amistad, con hartos amor. Nombre la fonda, los amigos a Carlitos. Que los vaya bien nomás, que... ¡ay! me estoy nerviosa. No sé, lo bueno, lo mejor que el tiempo sea bueno nomás y que nos acompañe y que nos vaya súper bien. Es lo único que le pido a Dios y a todos. Bueno, primero que nada, agradecido de la presencia de la autoridad máxima, ¿no es cierto?, de tenerla por segunda vez acá en mi campo, digamos, y de esperar de que esto es más que nada para darle un bienestar aquí a la comunidad, para que se sienta cómoda y pueda tener una buena fiesta, digamos, en las comodidades que tú ves acá. Cuesta encontrarla, digamos, porque en caso de mal tiempo, las condiciones climáticas de repente no son favorables y la infraestructura está de acuerdo con lo que proponemos. En la parte económica, como que no estamos muy, digamos, muy ansiosos, porque más que nada, si venimos a cumplir, es más que nada para brindar más que nada un bienestar a la comunidad. Pero con la parte económica, digamos, no venimos con ese pensamiento, sino que la idea de nosotros, si bien es cierto, lo estamos haciendo cada año, esto va en ayuda a un niño que padece de leucemia, que es un compañero de curso, de uno de mis hijos. Entonces, más que nada, eso va en ayuda al colegio en el cual estamos representando. O sea, en este caso no estamos con bienes de lucro, digamos, en el caso mío, sino que es para como brindar una ayuda a quien lo necesita. Estamos muy contentos. Como siempre, Perquenco es una comuna donde toda la gente participa mucho en las diversas actividades. Hemos visto que han mejorado incluso la rama en relación al año pasado y por eso queremos felicitar a los vecinos de la comuna, también al alcalde, a la municipalidad, y queremos invitarlos a disfrutar en familia, a pasarlo bien, pero con responsabilidad y, sobre todo, a no perder el verdadero sentido de nuestras fiestas patrias. El verdadero sentido es abrazar los valores patrios, esos que por los que dieron la vida a los padres de la patria, como el amor a la libertad, el amor a Chile, por sobre todas las cosas, la solidaridad, la fraternidad. Por lo tanto, creo que es importante recordar eso como parte esencial de la celebración de las fiestas patrias e invitarlos a que lo pasen muy bien en familia y que ojalá solo tengamos cosas buenas que contar después de este 18 de septiembre. Por supuesto, yo creo que primero, de alguna manera, afloró en el país un sentimiento de cierta rabia, de cierta malestar, de que en Chile, a pesar de tener mucho éxito, crecimiento económico, todavía queda mucha injusticia. Una clase media que se siente absolutamente agobiada y que hoy día se ha revelado y que nosotros tenemos que prestarle atención y hacer cambios profundos para darle respuesta. Y después tuvimos una tragedia lamentable donde murieron 21 chilenos. Uno de ellos, un gran amigo mío, Felipe Cubillo, a quien lo invité a la región. Yo construímos junto a una escuela en Vega Redonda que terminó severamente dañada después del terremoto. Un hombre que amaba profundamente a nuestro país. Un hombre que se dedicó 100% a los demás. Y por lo tanto, yo creo que ese ejemplo también tenemos que recogerlo. Y él después de dar la vuelta al mundo nos decía siempre, y lo escribió en una de sus reflexiones, que nunca tenemos que perder esa capacidad de perseguir los sueños. Más aún, si es el sueño imposible. Porque aunque no lo alcancemos, solo haber recorrido el camino habrá valido la pena. Y yo creo que como país, a pesar de nuestros problemas, de las dificultades que tenemos, tenemos que soñar realmente con una patria más solidaria, más justa, más humana. Porque aunque nos cueste alcanzarlo, solo el hecho de caminar en ese sentido va a haber valido la pena. Como de costumbre, hemos estado inaugurando las ramadas todos los años, bailando cueca. Yo creo que la gente lo está haciendo con mucho entusiasmo. Y a pesar de la lluvia, del frío, este año ha sido realmente bastante intenso. Pero hay entusiasmo. Así que un saludo a toda la comunidad, que lo sigan pasando bien, con sus familiares, sus amigos, sus vecinos. Y que reine un clima de unión, de fraternidad, de amistad. Porque yo creo que en esta fiesta eso es lo que debe primar. Yo creo que la gente debe aprovechar esta instancia, estos días, en que celebramos el mes de la patria, el aniversario de la patria. Sentirnos los más chilenos y sentirse amigos de nuestros vecinos. Y vivir en unión y amistad. Así que un saludo para todos y que lo pasen muy bien.